Hola queridos amigos de youtube, bienvenidos otra vez a NelCraft a mi canal Y ahora aquí les quería decir que es mi cumpleaños, cumplo 12 años Y aquí les traigo el pastel Quería decirles nada más que cumplo los 12 años Y aquí está el pastel que es de chocolate y eso Bueno, ya está ha sido todo por hoy Denle like, suscríbanse, comenten Y quieren que haga más videos de mis cumpleaños, adiós